El líder de los antorchistas de Ciudad Valle, Reyes Ávila Obispo, se defendió luego de que esta mañana fuera descubierta una lona en la que otras personas lo responsabilizan de algunas irregularidades en la colonia Buenos Aires contra algunos ejidatarios de ese mismo sector aquí en Ciudad Valle. Mencionó que esa lona fue colocada en una barra de un domicilio particular, en la oscuridad de la noche para encubrirse y denostar a su persona, ya que quienes lo hicieron no tienen la solvencia moral para acusar con argumentos sólidos. Aclaró que Antocha Campesina ha luchado por mantener a la Buenos Aires en las mejores condiciones, como es el arreglo de calles, pues las gestiones que se han realizado son para el bien de todos. Lamentó que las personas que colocaron la lona piensen que van a desestabilizar a los miembros e hizo un llamado al diálogo y al trabajo en conjunto, ya que los problemas se resuelven así. Solo es cuestión, dijo, de ponerse de acuerdo. Con imágenes de Sergio Copiana, información de Ignacio Sánchez, El Mañana Multimedio.